Arrancan los competidores, la partida es algo mala para el número 10, Tone of Gold, se queda en los últimos lugares, viene rápidamente por la parte interna, el número 2 se les empeora de Pure Crazy Dew a tratar de tomar la punta, ataca por el centro Redfall y trata de desplazarlo, en el tercero se viene acomodando por la parte interna, Let's Play Hardball, luego mejora por el centro de la pista el número 5, Bacano, junto a él viene apareciendo por el centro Atacan, luego aparece por fuera Redfall Riches junto al número 10, Tone of Gold, luego aparece Wassermoon por la baranda, lo hace Superhighway y se quedó el 11, St. Larnett en la última colocación, 24 a 1, el parcial para los primeros 400 metros, Bacano por el centro, se va a la punta, ataca Redfall por segunda línea, también lo viene haciendo Let's Play Hardball, luego lo hace por la baranda Pure Crazy Dew, en el quinto intenta movilizarse Redfall Riches junto al número 10, el Emperton of Gold, luego se viene quedando Atacan junto a Superhighway, luego aparece el caballo St. Larnett, mientras que no es Wassermoon, se ha quedado en la última colocación, 47 a 3 para la media milla, Let's Play Hardball está en punta, saca ventaja de dos cuerpos, ataca Pure Crazy Dew, viene pasando al segundo lugar, en el tercero por la parte externa, está el Emperton Redfall, en el cuarto mejora Redfall Riches por la parte central de la cancha, hace lo propio por la baranda, Tone of Gold, desde el fondo mejora Wassermoon por el centro de la pista, dominando Let's Play Hardball con Tyler Gafalione, presiona Pure Crazy Dew, cuando ingresan ya a la recta final de Gospinpares, la última de la tarde, Let's Play Hardball se defiende en punta, ataca el dos Pure Crazy Dew, y allá viene Wassermoon con Irá D'Ortiz corriendo mucho por la parte externa junto al once, St. Larnett, St. Larnett y Wassermoon por el centro, inmanso el de Oscar Manuel González con la estrella Irá D'Ortiz, ha pasado a liquidar, gana Wassermoon. Segundo St. Larnett, tercero Pure Crazy Dew, cuarto para Redfall Riches, otra cátedra más del Astro Irá D'Ortiz.